Un gran saludo a todos ustedes que nos acompañan en esta tu sección La Noticia del Día. Mi nombre es Jennifer Sánchez Martínez y con toda la información comenzamos. Y empezando en Acuña, la Dirección de Desarrollo Social inició la entrega de becas Contigo en la Educación para mil alumnos en Coahuila para gastos educativos y uniformes invernales. Y en nuestra capital este sábado el Gobierno Municipal de Saltillo invita a la Expocentros Comunitarios 2023 en el Paseo Capital y Plaza Nueva Tlaxcala. Cerca de 100 expositores ofrecerán productos a precios accesibles. Y en la región Laguna, a través de Planta y Cuida, la DGMA reforestó con la colaboración de la Comunidad y Estudiantes Universitarios en Villa Florida y donó 110 árboles por el 20 aniversario de Jimulco. Y en Monclova, la Escuela Primaria Miguel Hidalgo en la Colonia Hipódromo recibió un techo de malla sombra transformando el etorno escolar, agradeciendo al alcalde Mario Dávila por su compromiso educativo. Y en nuestra ciudad vecina ya puedes inscribirte a los talleres matutinos en la Casa de la Cultura de Ramos Arisbe. Horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, seguido del horario habitual de 4 de la tarde a 8 de la noche. Te esperamos. Por otro lado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme inauguró la jornada estatal de vacunación contra la influencia en Coahuila con la aplicación de 872.957 dosis treta valentes. Y no menos importante, el magistrado presidente Miguel Meri participó junto con el gobernador del estado en la entrega de obras de infraestructura educativa en la Escuela Primaria General Lucio Blanco en Torreón. Y fue un gusto que nos acompañaras con toda la información de la noticia del día. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como atiempo.tv para mantenerte siempre bien informado e informada.